Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones y te vuelves a ir Y si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas, mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormidos Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte viviendo Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Y con lugares tan lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor No te vayas por favor ¡Bravo, bravo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Cada mañana que no les falte agua Bien temprano y todo lo andan a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atiendas siempre tu llamada Lusita linda puede ser la más gorda Y una margarita que se llame Mariana ¡Dale, Maxi! ¡Muy bien, gracias! ¡Hola, Maxi! Con la actuación de Maxi cerramos el knockout del Team Alex Y ahora vamos a ver qué nos dice Agustín Casanova ¡Hola, Maxi! ¿Cómo estás? La defendiste excelente O sea, nos hiciste levantar Y nos hiciste bailar Nos hiciste gritar Y eso quiere decir Que fue una excelente audición ¡Felicitaciones, Maxi! Muchas gracias Gracias, Agustín Vamos a ver qué dice el Team Rada, Maxi ¿Qué le pareció, Rubén? Yo me divertí mucho Aparte, bueno Llegar a este momento del show Con una canción así tan divertida Donde nos paramos todos a bailar Y a divertirnos Me gusta mucho cuando cantás Inclusive allá abajo Porque tenés una voz muy linda Tienes una voz amplia, linda Y cuando te vas para arriba La hacés perfecto Y tenés Yo qué te puedo decir Mucho ritmo Mucho swing para cantar Porque para cantar esto hay que Hay que amacarse lindo Y se ve que lo traes de adentro eso Y para mí creo que fue una de tus mejores actuaciones Sí Es como que ahora ya te siento muchísimo más relajado Y ya como que agarraste confianza en el escenario Y para mí fue tremenda actuación de tu parte Así que te felicito Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!